Quiero ante todo hacer llegar mi sentimiento de solidaridad en la fe y en la esperanza a los familiares de quienes han perdido sus seres queridos en este tiempo. Hemos recordado a Rodrigo en la Santa Eucaristía. Hemos recordado a los médicos aquí de Barranquilla, especialistas que también murieron fruto de esta pandemia del COVID-19. Y recordamos también a todos los que han fallecido en el Atlántico, acompañamos en su dolor. A los colegas médicos que siguen al frente de batalla, acompañando a todos los enfermos que tenemos hoy en el Departamento del Atlántico. Quiero invitar a toda la arquidiócesis de Barranquilla para que el próximo domingo celebremos la solenidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi. Con ese espíritu arquidiócesano. Porque esta fiesta tiene un espíritu de comunión. El domingo, por supuesto, es la fiesta del Corpus Christi, pero nosotros como arquidiócesis la vamos a vivir el sábado, la víspera de esta fiesta. Ya lo hicimos el año pasado, retomamos otra vez el año pasado, esta solemnidad vivida en espíritu arquidiócesano. Hicimos una procesión bellísima, desde la parroquia de la Catedral a la parroquia de la Sagrada Familia, con muchísimos fieles. Por supuesto, este año no podemos hacerlo de la misma manera, pero lo vamos a hacer aquí en la Iglesia Catedral a las cuatro de la tarde. Están todos invitados a conectarse a través de los distintos medios y a través de las distintas redes sociales. En esa celebración de las cuatro de la tarde del día sábado, estarán presentes los vicarios territoriales, los nueve vicarios, que son la presa de cada una de las vicarías que tenemos en la Iglesia Catedral. Ellos van a estar presentes. Vamos a tener nueve altares también aquí en la Catedral. Y haremos una breve procesión al interior de la Iglesia Catedral para significar esta dimensión arquidiocesana de la fiesta del Corpus Christi. Por tanto, los estoy invitando a todos los fieles para que nos acompañen desde sus casas en esta celebración arquidiocesana del Corpus Christi, el próximo sábado a las cuatro de la tarde en la Iglesia Catedral, para que sigan la transmisión de la Santísima Eucaristía por los medios de comunicación y por las redes sociales. El domingo, por supuesto, los párrocos celebrarán esta Eucaristía en sus parroquias y harán también la exposición y la bendición con Jesús sacramentado. Nosotros lo haremos como arquidiócesis presidida por el Obispo, acompañada por los vicarios territoriales, el sábado a las cuatro de la tarde. Nuevamente, felicitaciones a la Parroquia de la Santísima Trinidad por su fiesta, a su párroco y a todos los fieles. Que esta comunión, de la cual hemos hablado hoy, porque la Trinidad es espíritu de comunión, de unidad. Es la unidad de las tres divinas personas. Que sea entonces el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, la que anima y mueva a esta comunidad parroquial. Vamos a impartir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Ilumine su mano sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Gracias. Buena fiesta para todos. Buen domingo. Que el Señor y la Virgen les acompañen.